Aquí suspiramos, viniendo y llorando en este valle de Cali. ¡Era por el Señor, abogada nuestra! ¡Mueva a nosotros esos tus ojos misericordiosos! Y después de este desfierro, muézanos a Jesús, bruto bendito de tu vientre, ¡Oh, que mente, oh, que amosa, oh, dulce siempre Virgen María! ¡Ruega por nosotros, Amado de Cristo! ¡Salecerá los mismos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo! ¡Amén! Bendita sea tu belleza y eternamente no sea, pues todo Dios se requea en tan graciosa belleza. ¡Así se es de la princesa, oh, bien sacada, amén! Yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con confasión, no me dices, Madre mía, amén. ¡Ave María misma, siente Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y de los Santos, Amén. ¡Ave María, siente Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y de los Santos, Amén! ¡Ave María, siente Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y de los Santos, Amén! ¡SUSCAL começa! ¡Ave María, siente Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y de los Santos, Amén! Gracias. 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 ¿No se escucha nada? Gracias. 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 y dar su vida a nosotros, los míos con ellos, para celebrar la paz como pan. Dio gracias a Dios su Padre, lo bendijo y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo. Cabada de cera, somos cales llenos de vino, dando de nuevo gracias a Dios, lo bendijo y lo dio sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, y este es el caliente sangre, que será derramado por ustedes y por todos por el perdón de los pecados. Y le digo después, hagan esto en memoria a mí. Siguiendo la bendición del Señor, vamos a cumplir su mandato, celebrando la Eucaristía, en la que los niños y niñas de nuestra comunidad recibirán por primera vez a Cristo en el sacramento de su cuerpo y de sus almas, dando inicio a su vida a Eucaristía. Los invito a buenos de bien para recibir a nuestro pato, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre, quien recibirá nuestra celebración. Entonemos el canto alegrado a nuestro amor. Jesús, 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 Jesús Amén. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la palabra del Padre y la canción del Espíritu Santo esté con todos ustedes y muy buenas tardes y buenos días ¿Cómo están? Agradeciendo a Dios por este nuevo día que el Señor nos regala en esta fiesta de la celebrada concepción pedimos al Señor por nuestros niños que hoy reciban a Jesús por primera vez por sus padres que perseveraron en la catequesis de aprender las enseñanzas de Jesús y hacer la propia vida en nuestra propia vida y damos a la Virgen de la Madre que mantenga firme y puro el corazón de los niños como es lo que reciben a Jesús que es el mismo Señor que baja del cielo nos invito queridos hermanos a pedir perdón de todo un corazón para que nos ha desplazado bendiga por Rey de Jesús y nos ha desplazado bendiga por árboles que nos ha desplazado bendiga por el corazón Señor de tu sangre, perdóname tu pecado si lo propone el ángel entre los más felices del mundo. Señor de piedad. Señor de piedad. Señor de piedad. Tú, Señor, que quisiste quedarte con vosotros en el Santo Sacramento de la Alcá, oliva nuestro demonismo que produce la soledad y el abadón de muchos de nuestros hermanos. Cristo de piedad. 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 Para poner ángel, nacer y la soledad de nuestros hermanos y hermanas. Señor de piedad. 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 Señor de piedad.